¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. El programa de hoy es con José Ramos Horta, expresidente de Timor Oriental y Premio Nobel de Paz, precisamente por su lucha de muchos años y desde el exilio para lograr la independencia de Timor Oriental de Indonesia, un país que tenía invadido este pequeño país después de que lograra independizarse de Portugal. José Ramos Horta es uno de los laburados que ha venido a la 16ª Cumbre de Premios Nobel de Paz en Bogotá. Bienvenido. Muchas gracias. Usted dio un discurso en la inauguración de la cumbre con unos mensajes muy claves y muy importantes para Colombia, como que pareciera que conociera nuestra realidad muy, muy bien. Uno de ellos fue pedirle a quienes no están de acuerdo con el acuerdo de paz con las FARC, que le den tiempo a que funcione para que sientan los beneficios de vivir en paz. Lo dice, por supuesto, por su experiencia en Timor Oriental. ¿Cuánto tiempo se demoran en sentirse esos beneficios? Yo acepté la invitación de venir a Colombia, a pesar de que estoy muy cansado, en Timor o ustedes tan lejos. ¿Cuántas horas de viaje? En total, unas 30 horas. ¿30 horas en cuántos vuelos? Pasando dos continentes. Todo el continente asiático para llegar a Europa y después aquí. Singapur, Singapur o Frankfurt. Después quedé un día y medio en Madrid para algunos trabajos. Y quería descansar, pero en Madrid tuve que hacer algún trabajo. Entonces no descansé nada y llegué aquí. Acerté la invitación porque conocí un poco este país. Cuando por la primera vez estuve aquí hace 20 años, en 97, 98. Y conozco la historia de América Latina, conozco la historia de Colombia. Y conozco el esfuerzo desde hace mucho tiempo. Porque el esfuerzo, el trabajo por la paz en Colombia no empezó ahora, hace 20 años. Yo decía, esta guerra no va a tener fin. Va a continuar. Y cuando yo oí hablar de negociaciones y finalmente el acuerdo de paz. Bien, tengo que ir a saludar a esta gente. Y compartir con el presidente y otros, los arquitectos de la paz de Colombia, nuestra experiencia. Si eso les puede ayudar. No es para enseñar, ¿no? Porque los colombianos tienen experiencia de su guerra, su conflicto. Hicieron ese diálogo hace 20 años. Por lo tanto, no vengo aquí para enseñar. Pero compartir, sobre todo con aquellos, aquellos que tienen dudas en relación a este acuerdo de paz. Y que por causa de su sufrimiento, su experiencia del conflicto, no aceptan la reconciliación. ¿Y ha podido reunirse con ellos, dejarles algún mensaje? En primer lugar, mi intervención. Mi intervención en español. No hablé de otras cuestiones del mundo. No hablé de Siria, no hablé de Palestina, de Donald Trump. Porque no, por respecto al presidente, por respecto a los colombianos, voy a concentrar en el proceso de paz de Colombia. Pero no va a haber distracción. Yo no estoy aquí representando algún poder. Yo soy yo y máximo represento a mi pueblo. Y compartir con ustedes nuestra experiencia. Es que por eso le insisto en la pregunta de cuánto se demora un pueblo en empezar a ver los beneficios. Un pueblo acostumbrado a vivir con un conflicto, como lo estuvo Timor Oriental por muchos años, como lo ha estado Colombia por muchos años, que cuando le llega la oportunidad de la paz no la aprecia mucho porque no la ha conocido. Se acostumbró a vivir en el conflicto. ¿Cuánto se demoran en verse los beneficios de la paz? Creo que los beneficios ya están bien. Porque cuando estuve aquí, en 97, 98, me recuerdo la seguridad en Bogotá, muy, muy alta. Gente que conocía no salían sin guardar respaldo, escolta. Había miedo de ser secuestrados. Hoy en Medellín, acá, muy tranquilo. Colombia cambió, Bogotá cambió. Y esto tiene que ver con por lo menos dos factores. Uno, el desarrollo económico que ha conocido Colombia durante los últimos 10 años, creo. Otro, el diálogo con el proceso de paz. Las armas calaron, no hay más secuestros, las personas pueden vivir más tranquilos. No significa que el proceso de paz está consolidado, que eres irreversible. Una cosa es terminar la guerra. Terminó la guerra y los combatientes de FARC están marchando para los lugares de concentración. Los próximos pasos de desmovilización, de reintegración, muy importantes. Son miles y miles de combatientes que durante toda su vida no conocieron un trabajo normal, una vida normal en una ciudad, con sus familias. Esto que es muy necesario para el gobierno, dar mucha atención, la integración con dignidad. Porque si no, esta gente quizás no va a volver, la FARC no va a existir más en cuanto a Fuerza Armada. Pero estos jóvenes, estos hombres, pueden pasar para el lado del crimen organizado. Sí, como ha pasado en otros países. Pero usted decía en su discurso también que se necesita tanto más coraje incluso para implementar un acuerdo de paz que para hacer una negociación con la que se llega a un acuerdo. Ese coraje, ¿cómo se puede expresar desde los diversos ámbitos? Por supuesto que el gobierno tiene que garantizar las condiciones para esos desmovilizados, pero la sociedad civil no se puede quedar quieta, simplemente expectante. Y los desmovilizados también tienen que ser conscientes de que hay unos problemas que ante ellos no pueden sencillamente decir me voy a una banda criminal porque no me cumplieron. ¿Cómo se puede expresar ese coraje o qué ejemplos nos puede usted poner de cómo se vivió en Timor Oriental para que nos ayude a nosotros a tener unos referentes? En mi país la iglesia tiene una gran influencia. No sé si lo mismo se pasa en Colombia. Con las comunidades, con el sector privado. El sector privado tiene que tener un papel importante, activo en el proceso de diálogo, reconciliación, promoción de paz. ¿Y cómo ellos pueden tener con su gente que trabaja con ellos? Apoyar a ellos mismos, compartir en los costos de la reintegración. Tiene que haber, yo creo, programas de formación profesional. Alguien que pasó 10 años, 20 años con un arma en sus manos, ¿qué puede hacer en la vida civil? Cuéntenos de cómo, ejemplos de cómo fue esa experiencia en Timor Oriental con las personas que estaban combatiendo en la guerrilla. En primer lugar, muchos de ellos, nosotros empezamos a construir nuestro estado que no existía. ¿No? Logramos la independencia en 2002 y fue necesario construir el estado. Que incluye las fuerzas armadas, la policía. Entonces, hicimos lo siguiente. Nuestros guerrilleros integraron las nuevas fuerzas armadas que queríamos construir. Ellos fueron la base de esta fuerza. Pero es necesario también una diferencia, un detalle. Nuestros guerrilleros siempre fueron muy disciplinados. Nunca una sola vez en mi país. Durante 24 años de guerra, nosotros, nuestra resistencia armada, mató, asesinó civiles. Nunca un solo civil indonesio fue secuestrado o muerto, asesinado por nuestro país. Había confrontación militar. Nuestros guerrilleros y las fuerzas armadas indonesias. Militares indoneses murieron, miles. ¿Esos 200.000 muertos? Sí, estos civiles nuestros, timorenses. ¿Esos timorenses? Timorenses. Del lado indonesio no hubo un civil muerto. Nunca tocamos un civil. Y nunca una sola vez la resistencia, ¿cómo se dice? En inglés se dice demonize, diabolizar, diabolizar el otro lado. Nunca llamamos a indonesios enemigos. Nunca decimos que indonesia, porque somos musulmanos, nosotros somos católicos, la base del conflicto es la religión. No, la base del conflicto es político, es militar. No obstante, perdón presidente, pues han pasado 15 años desde la independencia y unos cuantos más desde que el proceso empezó con toda su fuerza. Y por supuesto tiene Timor Oriental, como todos los países, grandes desafíos. ¿Ustedes realmente pueden decir que entre esos desafíos no está el problema de la violencia, no está el problema del terrorismo, que ya los desafíos son otros, los económicos, ya pasaron la página? Sí, la experiencia de reconciliación nacional, un gran éxito. ¿Éxito? Éxito. Pero en nuestro caso tuvimos que hacer también un otro proceso de reconciliación simultáneo, paralelo, con indonesia. Porque el conflicto fue con indonesia. Hubo timorenses que colaboraron con la ocupación. Les aceptamos, les abrimos las puertas, integraron la policía, las fuerzas armadas, están en la política, algunos están en el gobierno. Pero había otra parte para que Timor pueda vivir en paz y nuestras fronteras sean seguras, diálogo con indonesia. Y en esto, nosotros nunca aceptamos un tribunal especial para juzgar, sea crímenes de guerra cometidos por nuestros hermanos, tuvieron de otro lado, o por indonesios. La ONU y muchos de otros, ONGs, Amnistía Internacional, Ejeción. Y hasta nos criticaban, me criticaban a mí, que yo estaba a incentivar la impunidad porque soy contra un tribunal especial. Porque vamos a juzgar quién, cuántos, y dónde vamos a empezar, y cuándo vamos a terminar. Para nosotros, el conflicto en mi país, en parte, consecuencia de la Guerra Fría. En Colombia empezó así. Sobre ese tema de la impunidad, que es tan delicado, que ustedes no aceptan un tribunal especial, una intervención de las leyes internacionales en materia de justicia, pues quizás les quedó más fácil que a Colombia, porque en esa época todavía el Tribunal Internacional para la Paz no era de obligatorio cumplimiento. Ahora sí lo es. ¿Cómo ve usted todo este ambiente que hay? ¿Sobre qué va a decir la Corte Penal Internacional sobre nuestro proceso de paz en la medida en que si no se empieza a implementar, según las normas internacionales, la Corte va a intervenir? ¿Y qué debería, según su juicio, hacer Colombia cuando eso suceda? La Corte solo puede intervenir si hay una decisión del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está pidiendo a la Corte para investigar, para julgar crímenes de guerra. La Corte no puede tomar iniciativas y no puede ser retroactivo para los años 70, 80. Y de todas maneras, Colombia es un país soberano. Tiene nuestra compleja realidad. Decisiones políticas están siendo hechas para parar con la guerra. La guerra termina a través de negociaciones. Les digo, bajo mi experiencia, no solamente de timor, de tantos otros conflictos del mundo que yo estudié, nunca hubo un conflicto, una guerra, que terminando vía negociaciones, significa vía compromiso, que después hay un tribunal especial. tribunales especiales ha habido solamente cuando hay una parte que fue rechazada en el campo de batalla, como vencida, como aconteció con ex Yugoslavia, o en la Segunda Guerra Mundial, con Japón, con Alemania, o en Ruanda, cuando los que provocaron el genocidio fueron vencidos por las fuerzas de Cagami. Entonces, usted no ve que esa posibilidad para Colombia, pero lo cierto es que en Colombia con 200 mil muertos, 8 millones de víctimas, pues las heridas están abiertas, son enormes, muchas víctimas han perdonado, pero muchas no están dispuestas a hacerlo, y esa palabra impunidad es una amenaza todos los días al éxito del proceso. Usted personalmente es víctima porque el ejército indonesio mató a cuatro de sus hermanos. Desde su experiencia personal, ¿cómo tramitó el perdón? ¿Cómo lidió con la impunidad? Les digo, una hermana mía muerta en 78. Felizmente, cuando ella fue muerta por aviación indonesia, la población sin silla, pobre, en la comunidad la vio, reconocieron hermanas de Ramos Dorda, recuperaron su cuerpo y enterraron. Lo recuperamos en 2003, pero otros dos no nos guí hasta hoy, casi 40 años después de su probable muerte, no sabemos dónde están y miles de otros timorens en estas condiciones. Timor, una población de 800.000 en 75. Murieron entre 150 a 200.000. Imagina la proporción de muertos en Timor y en Colombia y a pesar de esto nos decimos el mayor hecho de justicia es que hoy nosotros somos libres. Nuestro país está libre, la guerra terminó. Pero hay miembros del ejército indonesio presos por cuenta de los crímenes de guerra cometidos. No. Nunca lo quisieron hacer, pasaron la página y lidiaron con la impunidad. No hay timorenses colaboradores con indonesia que están presos, no hay militares indonesia, generales, hasta los que mataron mis hermanos, que mataron miles de hermanos que están presos. Pero... la historia podrá juzgarlos, pero hoy no. Hoy en día, ¿cómo es, por ejemplo, su relación, bueno, ya usted no es presidente, pero ¿cómo fue entonces su relación con el presidente Subarto, el presidente indonesio, responsable de la invasión? Sí. ¿Cómo tramitaron esas heridas? Nunca lo conocí porque mientras él fue, hubo manifestación, estudiantes, el régimen cayó, hubo un nuevo presidente, y cuando Subarto murió, hace años, y la media me pidió un comentario, dice, no, vamos a rezar por su alma, murió, murió, vamos a rezar por su alma. Para nosotros, lo más importante es que nosotros conquistamos la libertad y la paz. Vamos a cuidar de los vivos, vamos a cuidar de las víctimas y construir un país mejor en paz para aquellos que están vivos. Honrar a los muertos, nunca olvidar la historia, la historia de Colombia de los últimos 50 años, así como la historia nuestra de los 24 años, tiene que ser una lesión, una pedagogía de paz. No es olvidar sin traer las víctimas, honrar a las víctimas sin manipulación política, sin agenda política, honrar a las víctimas. Pero, ¿cómo hacen con las víctimas que quieren saber la verdad, que quieren saber dónde están los... Hicimos dos comisiones de verdad y reconciliación. Una, una comisión nacional, solamente entre timorenses, duró cuatro años de trabajo, produjo informes de miles de páginas y con recomendaciones que incluso apoyo a las víctimas, honrar a las víctimas y crear un instituto de memoria. Pero, tuvimos que hacer también una comisión de reconciliación con Indonesia. el presidente timorenses, nombró cinco comisionados timorenses, el presidente indonesio, nombró cinco comisionados indoneses, trabajaron juntos para ver la responsabilidad y la verdad. Y, el ejército indonesio aceptó en cuanto institución sus responsabilidades por lo que pasó en 99. Hoy en día van, cruzan la frontera. Ah, sí, la frontera más tranquila que hay en el mundo. Miles de timorenses van y ven a Indonesia, miles de indoneses viven en Timor, nunca hubo un solo incidente de violencia contra ciudadanos indoneses que viven en el país. Después de la independencia ¿ustedes no han tenido el temor de una nueva invasión? No, el único temor que tenemos de una nueva invasión sería de los marcianos. Presidente Ramos Horta, hay elecciones en marzo en su país, ¿no? Y la gente, yo sé que usted dijo que usted no va a correr para la siguiente, para esta elección, pero eso siempre está ahí, ¿no? Sobre todo cuando hay figuras con tanta popularidad como, como usted, ¿por qué no volver a la presidencia con su popularidad y con el éxito que usted ha tenido? Bien, yo nunca quise ir a presidencia, mismo para canciller, consideré mi misión terminar en 99 con la independencia. El primer ministro, nuestro primer ministro elegido me llamó porque yo era la única con más experiencia internacional, acepté. Y yo dije a él, en 2007, no cuentas más conmigo, voy a salir. Tuvimos problemas, una crisis política, en timor, este primer ministro salió, me invitaron, me pidieron para ser primer ministro. acepté durante año y medio. Y porque quizás logré hacer un trabajo bien con el primer ministro, parar el conflicto, restaurar la orden constitucional, me empujaron para candidatar a la presidencia. Medianoche, 19 de mayo de 2012, en mi discurso de despedida de 5 o 7 minutos, yo decía, recibí en 2006, 2007, un país casi en guerra civil. Entrego un país tranquilo. El pueblo está tranquilo. mi conciencia tranquila. Mientras es necesario para nosotros, mí incluso, preparar la nueva generación para gobernar el país. Por eso yo preferí a un candidato joven para presidente, a dos importantes o tres importantes. Yo estoy atrás, apoyándolo. Pero, ¿por qué no perpetuarse en el poder teniendo la posibilidad de hacerlo? Se lo pregunto porque esto es casi que una tendencia de los últimos diez años en América Latina y Colombia no escapa a ello. ¿Por qué no hacerlo? No, porque puedo hacer otras cosas para apoyar el país. Incluso voy a crear en mi país a partir de 2018 un instituto de liderazgo porque porque un joven puede tener un mestrado un doctorado suma cum laude pero no es líder. Puede ser muy bueno hablar con tu computador pero no sabes comunicar con el pueblo no sabes transmitir la mensaje no sabes movilizar organizar no sabes mediar un líder tiene que saber mediar cuando hay conflictos opiniones diferentes entre la gente que trabaja contigo o en la sociedad vamos a crear ese instituto esto una de las cosas que voy a hacer y estoy bien estoy feliz en mi país estoy libre y a pesar que estoy libre no significa que critico al gobierno siempre no yo entiendo las dificultades del gobierno a veces critico pero constructivamente porque nuestro país estado está en construcción 15 años entonces muchas cosas hemos hecho y muy bien de los últimos 15 años otras cosas malas otras cosas podríamos haber hecho mejor muy normal natural cuando yo fui presidente sabes cuál la crítica que me hacían sobre todo las ONGs amnistía internacional este presidente perdona además perdona a izquierda a derecha él ni mismo lee los procesos no yo leo los procesos pero si mi como se dice en español sin mas sin pecado si mi mayor pecado es es que yo perdón demasiado sin pensar dos veces está bien yo estoy puedo vivir con ese pecado presidente se nos acaba el tiempo le agradezco mucho su tiempo con Canal Capital y le deseo un buen viaje de regreso a su país muchas gracias ustedes también gracias por acompañarnos sigan con nosotros